Gracias por ver el video. Bien, vamos a arrancar rapidito, por el entrenamiento de hoy, todo trabajo de fuerza, vamos a arrancar con la entradita en calor, y después nos vamos ya a meter en el trabajo. Vamos arriba. Aquí estoy en el lugar, entidad de brazos, vale, a todos los brazos hacia adelante, ponlo hacia atrás, vamos a arrancar con la entradita en calor, y después nos vamos a dar un segundo. Vamos a arrancar con la entradita en calor, y después nos vamos a hacer un segundo, y después nos vamos a hacer un segundo. Bajo, 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 bajo. Bajo, 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 bajo. Bajo, 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 bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. con el lado de atrás, vale cambiarlo el kit alternalo a lo lado de atrás con el kit avanzo con el kit vuelvo de espalda con el kit avanzo rev, rev, av avanzo rev, avanzo con cara de atrás vuelvo de espalda, con el kit av más bien, ahí en el lugar vamos con cuádriceps cambio bien, aflojalo vamos con gemelo cambio de pierna bien, aflojalo ya nos vamos acomodando para arrancar la primer la primer serie de sentadillas son cuatro series de sentadillas por seis repeticiones por el skipping ¿sí? como lo veníamos trabajando trabajo sentadillas y el skipping en forma lineal vuelvo recuperando para volver a agarrar la barra otra vez para trabajar sentadillas y lo vamos a hacer durante 50 segundos ¿sí? 50 segundos de trabajo en total sentadillas skipping lineal vuelvo ¿sí? con trote suave para recuperar y vuelvo a agarrar la barra otra vez ¿entendió? ¿sí? una repetición en el sentadilla en el fallo abajo y guarda trabajo en el pismis y vuelvo trabajo en el pismis el pismo vuelvo recuperando agarrar la barra otra vez vuelve a trabajar dale hay más 10 segundos más mantenelo dale hay pausa 25 segundos de pausa púsenlo para caminar me voy acomodando vamos por la segunda ah 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 Y ya está. Se va. Dale, dale. Mantener la intensidad. Diez segunditos más. Bien, hay pausa. Otros veinticinco segundos. Caminen, no se queden parados. Bien, hay pausa. Bien, hay pausa. Dale, mantengo, mantengo, mantengo. Diez segunditos. Bien, hay pausa. Otros veinticinco segundos. Me queda una más. Profe, ahí avisó Enzo que fue a Beto Ábalos porque tenía que cobrar y iba a entrenar allá pero no tiene Wi-Fi. Así que hay mando la corte de Hugo. Otra. Listo. Tanto, última. Tanto, última. Vale, lo tenemos, vale, 10 segunditos. Bien, hay pausa, 1.30, pausa larga, 1.30, cambiamos el ejercicio. Bien, aquí tiene las tapas, las pone, para trabajar el skipping y el slalom. Aquí no tiene tapas, no hay problema. Este trabajo son, 6 repeticiones de tocadas frontales, 3 con cada pierna, dejo la barra, trabajo el skipping y el slalom, y la vuelta es como la de recién, vuelvo recuperando para volver a agarrar la barra. 15 segundos. 15 segundos. Bien, prepárenos. 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 Bien, bien, dale cinco segunditos más. Bien, hay pausa, 25 segundos. Bien, hay pausa, 25 segundos. Bien, hay pausa, 25 segundos. Bien, 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 dale, dale. Bien, bien, hay pausa. Bien, bien, bien. Bien, 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 dale. Bien, 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 dale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Diez segunditos más. Bien, hay pausa. Queda una más. Bien, hay pausa. Bien, hay pausa. Bien, bien, mantengo, mantengo. Bien, hay pausa. 1.30, pausa larga, tomen agua. No se queden parados, caminen. Bien, vamos a pasar a peso muerto. Bien, vamos a pasar a peso muerto. Esperemos poder terminar. Profe, los altos son en el lugar? Los altos, el que tiene escalón, como el que tengo yo, 15, 20 centímetros, lo puede trabajar en escalón. Listo. El que no lo trabaja en el lugar, el que trabaja con escalón, parte y termina en sentadillas. Parte y termina en sentadillas. Profe, lo que hacemos en los altos lugares, ¿para arriba o cómo hacemos? Busca altura. Busca altura, pero cuando bajás, termina con, amortiguá, termina adelante, bajo, media sentadilla, reclutá ahí y volvá a saltar. Nos vamos acomodando. ¿Cómo es la cosa? ¿Que no entendí? ¿Que no estaba? Sí, me habló, tamañego. Son 6 repeticiones de peso muerto, ¿sí? El que tiene un escalón para saltar, ¿sí? Trabaja los saltos, ¿sí? Termina siempre en sentadillas. Tico altura, termina en sentadillas. Si bien termino de hacer los saltos, vuelvo a agarrar la barra otra vez, para trabajar el peso muerto. Nos vamos acomodando. ¿Tienes preparo? Va, dale. Tico altura. Tico altura. Tico altura. Tico altura. Tico altura. Tico altura. Tico donde hidráulículo, las piedras fenomenales de peso muerto. Vamos a que llueve Diez segunditos más Marcel Yo acá no puedo hacer salto ¿Con qué lo puedo conversar? Hay pausa ¿Saltos en el lugar tampoco puedes hacer? Y pasa que si no se escucha mucho abajo En el departamento abajo No hagas salto Hacer peso muerto sin salto ¿Vos haces keeping? Si Si me escucha mucho abajo Ah, ese no Bueno Transferilo con algo chiquito Transferilo Vamos a acomodarnos para la segunda Listo A la segunda No hagas salto Diez segunditos. Bien, hay pausa. Bien, hay pausa. Separamos. Verdea. Vamos. Bien, hay pausa. Bien, bien, bien. Nos queda una. Quedan diez minutos de reunión, profe. Bien, bien, bárbaro. Cuando se corta, si no llegamos, volvemos a entrar. Listo. Vamos para la última. Esparo. Va. Pero vos sos 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 Bien, hay pausa. 1.30 1.30 Bueno, ahí tapé todo porque está lloviendo acá. Como si lo podemos afinar. Siguiente trabajo. Pila cargada. Y abajo. Sí. ¿Todo bien ahí? Sí. Trabajo de la barra y tubo. Sí. Trabajo con pesa. Profe. Sí. No tengo barra yo. ¿Por qué lo puedo cambiar? ¿Con qué trabajas en la sentadilla? Con mancuerna. Trabajá con mancuerna, sí, pero en la sentadilla metí el impulso. ¿Cuánto? Lo sumí. Llegamos un pequeño salto. Y después de la cargada, con seis saltos a una pierna, es decir, vamos alternando una y una. Sí, por la vuelta a velocidad. Trabajo. A una pierna, por salto, sí. Una pierna por salto, tres con cada lado. Y vuelvo a velocidad. ¿Cuántas cargadas son, Profe? Cuatro, me parece que hayan puesto. Cuatro. Cuatro. Vale. Listo, nos vamos a acomodarnos. Se nos pasó la pausa. Me preparo. Vale. 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 Y luego, vamos a acomodar. Bien, hay pausa. Lo mismo, 25 segundos de pausa. Bien, preparo para la segunda. Bien, preparo. Bien, hay pausa. Bien, preparo. Bien, preparo. Bien, preparo. Bien, preparo. Bien, preparo. Bien, pausa. Queda una. Bien, preparo. 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 la alongación la trabajamos ahí en forma individual ustedes, tranqui acuérdense que trabajaron mucho lo que es sentadilla, muchos arranque, isquio cuadricep y todos esos grupos populares de alongarlos, dale dale profe arreglamos para el martes seguramente 12.30 vamos hablando en el grupo pero seguramente el 30 es martes dale buen fin de semana les mando un abrazo igualmente nos vemos, buen fin de semana hasta luego buen fin de semana a rayo rayo deje de mostrar que te saco el brazo por favor hola 10 no me sale como natural amigo te quedo de 10 pero se nota yo que hoy te siento ahí para hacer el brazo el brazo si manejable acción rayo manejable este año todo rayo bueno dale vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver apuro apuro tomame por ah que cierro ah oso fachero te queda bien el verde oso que te queda muy bien el verde Perry gracias me tomo una me tomo una me tomo una estiro adicio cambio Bien, planta completa, pasados doctores. Bien, pasamos al glúteo. Cambio. Bien, pasamos al glúteo. Bien, pasamos al glúteo. Cambio. Juan, justo me estabas preguntando algo. ¿Yo? Sí. ¿No? Ah, no, pensé que me preguntaste algo. No, no, no. No, 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 no. Bien. Paso a sobas. Bien. Bien. Si arrancamos, arrancamos todo en agosto. Si arranca la primera, arrancan todas las divisionales. Si no, no arranca ninguna. Ah, vale. De todas formas, ahora, cuando recién empezamos el entrenamiento, me estaba llamando Carlos Lugo. No sé si tendrá alguna novedad o algo, así que cualquier cosa yo le aviso a Enzo para que les avise. Vale. Paso a origen. Qué miró. Qué miró. Apareció Negrito Coronel, eh. Los traeos y los mandan. Ya estamos. Habilitaron todas las peluquerías. Olvidate Quiero ser piquete por eso Hay uno que te quiere Cascotear el laburo Ah, ¿sí? Sí Uno que juega de 9 Ah, no lo crees ¿Quién? Oso, te saco un turno para mi amigo Iñerqui Ferreira Preguntale a Ferreira Ah, nada Primero que se arregle bien la cabeza ¿Qué se hizo, Chincho? Digaba Carre cantero, ¿sí? Nenú, máquina Carre cantero, amigo Cuidado, ¿cómo? Buena, ¿sí? Toma puro chobameca Fraser Nes Tato, máquina Hola, Nenú Hola, Nenú ¿Qué estás? ¿Qué banda? No quiero que me envidien, pero... No Ah, muy bien Después Manejaba el asado y entrenaba Metía las dos cosas Impresionante lo tuyo En la pausa le metía, ¿no? En la pausa iba a mover fuego, Nenú En la pausa le echaba braza Un permitido, un permitido No seas boludo, Tatín ¿Lo viste a Ibrahimovic de Camacere? Porque no hablamos de esto ¿Lo viste al de Lata? Sí, sí, lo vi Muy parecido Diegui, llega la barrita Echeverry Obvio, Pei Ahora que me subió el pedaje, 150 le envío Mentira, amigo Llega gratis, vos sabés Hay que cuidar a los jugadores Muchas proteínas ¿Puede ser que me cruzás vos, Diegui? Sí, tal vez era yo, amigo Ah, amigo Estaba siendo apuchado y lo tiene Aparte estoy con la cajita de globo Me salían todos como si fuera globo yo Mal, amigo A mí era increíble Yo los odiaba Yo iba a estos payasos de amarillo Y ahora me salían todos Como estoy con esa caja amarilla Los dejo, muchachos Un abrazo Un abrazo Un abrazo